hola amigos de tierra pastos y ganado internacional día séptimo méxico si yo he demostrado con esta técnica en nuestra empresa tierra pastos y ganado que voltear un suelo no es prepararlo prepararlo no es mecanizarlo la técnica es transformar un suelo fértil en un suelo productivo de la única forma que un suelo manifiesta su potencial genético es cuando lo transforma en un sustrato vivo que le sirva de cama a una especie de pasto para que el pasto tenga varias características resistencia rusticidad y adaptabilidad resistencia rusticidad adaptabilidad son las tres características de los pastos que nosotros manejamos y al sembrar los técnicamente en un suelo bien preparado en un suelo bien nutrido el suelo manifiesta su potencial genético como suelo vivo como suelo productivo y la especie de forraje va a manifestar su potencial genético como especie conclusión producir pastos en cantidad y en calidad a bajo costo es un arte es un hobby es una técnica es una ciencia significa que no hay nada mejor que uno interpretar el lenguaje de los suelos el lenguaje de los pastos y el lenguaje y el lenguaje de los pastos y el lenguaje de los pastos y el lenguaje de los pastos y gobernador europeos y efe hay